La Basílica de San Pedro en Víncoli posee una de las obras más conocidas de Miguel Ángel. En esta Basílica se encuentran también las cadenas de San Pedro. Cuenta la leyenda que cuando las cadenas con que fue encarcelado en Roma el Santo se compararon con las que lo encadenaron en Jerusalén, milagrosamente se unieron. Museo Nacional Romano o Museo Nacional Romano. En la antigüedad, la única forma de preservar la imagen de una persona era a través de la escultura. Lógicamente, pocos podían permitirse tal lujo. Emperadores y gente de la nobleza mandaban esculpir sus rostros con talentosos artistas. Importantes piezas del periodo de la República Romana se encuentran aquí, además de impresionantes frescos de antiguas villas, descubiertos mientras se hacían obras en la ciudad. Un trabajo de excavación en el siglo XIX cerca de la estación de trenes encontraron esto, que era una villa de alguien noble y todos estos pisos de mosaico y los frescos en las paredes estaban ahí y los extrajeron. Estos son los frescos que se encontraron en una villa junto al río y los trajeron acá y son impresionantes. Se cree que son los frescos de una villa noble más bellos que existen. Esta es la Basílica de Santa María Maggiore, una de las iglesias más muy, muy visitada y la verdad es espectacular. Esta es la data del siglo V, aunque se le han hecho muchas modificaciones. Allá abajo está lo que se cree en el pesebre de Jesús y es ahora una reliquia. Y también aquí están enterrados un par de papas y el grandísimo Bernini. Un euro, dos minutos. También en la iglesia donde está el Moisés, sí está muy oscuro. Que luego en México le decimos bruschetta, pero está mal dicho. Con champiñones, jamón y...